Muy buenas, próximo minuto para la nota editorial de Canal de Noticias Continuo. Sin algo se reconoce, el PSOE de siempre en estos últimos días y sobre todo tras la fuerte derrota que en general han supuesto las municipales, es en la capacidad de sus estrategias de comunicación para hacer de la necesidad virtud y convertir el lastre aparente en un impulso final. Alfredo Pérez Rubalcaba parte de una situación absolutamente complicada para concurrir a unas elecciones generales que están perdidas de antemano a tener de las encuestas, las circunstancias y la deriva política nacional. El hecho de que no se haya celebrado congreso ni primarias indica a todos que empezando por él asumen la urgencia de la situación y la conveniencia de dejar para después de las elecciones la mejor manera posible de reorganizar el partido en torno a un nuevo líder que podría ser él u otro en virtud del resultado electoral que consiga el PSOE. Si a ello añadimos los dos patinazos evidentes de un candidato virtual que no puede presumir de tener soluciones a problemas que el gobierno en el que es pieza fundamental no ha conseguido resolver en estos últimos años, lo más lógico sería entender que el pescado está ya todo vendido. Y sin embargo, en estos dos días intensos, abriendo nuevos debates, marcando diferencias entre su programa electoral y la acción de gobierno de Zapatero, manteniendo en vilo al país acerca del momento y la hora en que anunciará que va a abandonar el gobierno de España, ha logrado crear un ambiente de expectación inusitada para un acto y un momento anunciado y no precisamente con tintes de funeral. En realidad nada ha cambiado en la situación política del PSOE de España ni del propio Rubalcaba, tan solo que las intervenciones de Blanco y Zapatero se evidencia el apoyo total del PSOE a Rubalcaba y la conciencia de todo el partido en que no es momento de mover fichas, sino de taponar la tremenda vía de agua que amenaza la estabilidad del barco, del barco socialista. Rubalcaba ofrece hoy mismo lo de ayer y sin embargo ha logrado convencer de que habrá un antes y un después. De mañana un tanto a su favor sin duda, pero que habrá que ver si le sirve.